Música Se la llevan, no se la llevan, que bonita está Que bonita está, como se llama? Pilingüina Pilingüina Yo le he puesto chispa A chispa, mejor chispa Mire de verdad nunca se ha caído Yo siento más seguridad de andar descalza Si, porque yo no me había fijado Si mami me toca Me la van a llevar, si la regalo Pero para llevarla en el bus Está serio, dice Será que no los muertes en el bus? O sea, la meten otro día que vengan Otro día se la llevan, no es enojada, es contenta De verdad Que tuviera una bolsa de nylon para meterla así Un saco hija Pero otro ratito, vamos a seguir grabando por aquí ¿Está bien no? Sí Vamos a ver si conseguimos un saco De acuerdo, está bien Ah pues ahí yo le bendí a todos Bueno Yo sirvo, yo sirvo a Cinchinello porque esta perrita le digo bien educada De verdad Bien educada la perrita Que bueno Que bueno Mira, 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 mira Si Bien tranquilita Bien chula, eh Está bien bonita Bien bonita está, ¿verdad? Si, está bien chula La perra tuvo cinco perros la vez pasada y todo esto lo regaló Con ella Ah, hija de ella es Sí Ah, de verdad Quiero ver quién es la mamá Quién es la mamá Ay, qué bonita la mamá Mira el chucho Ajá, de esa raza Ah, ajá Bonita salió No, ella se murió ya Y la más pequeña La mamá de esta perrita es así, de chiquita como esta Ah, ella es chiquita Ella es de Chihuahua, la mamá Bien bonita Sí Es mitad de Chihuahua Bueno, ahí regresamos a traerla A ver, me regresan a traerla un poquito Vaya, vamos Continuamos, continuamos Ayer estaba lleno, ¿verdad? Si ayer me mandaron video a mí Se había parado de llover un poco Sí, me mandaron video ayer El mar no, el mar este no ha echado agua Ah, de verdad Va a venir llenando como a las 2 De 2 a 3 va a venir llenando Ayer se me mandaron video que estaba inundado Sí, porque la ayuda de nosotros ayer Nos trajeron unos pancitos Como a las 6 de la tarde De verdad Bueno, gracias a Dios Gracias Pues sí, cenaron No hay que pedir muchos Ah, con la trampita Que se gana la vida Veamos la trampita Que se gana la vida Sí Para los punches Para los cangrejos azules Ah, los cangrejos azules Este niño es bueno para cangrejear, ¿verdad? Sí Ya que el día me contaron Que es bueno para cangrejear Es bueno para cangrejear Así es que Vamos a ver si seguimos entonces Con permiso Mucho gusto Gracias Bueno, adiós Bueno Bueno Ah, pues ya bajó ¿Ya bajó la llena? Ya bajó Ya se ve que ha estado lleno Sí, ha estado lleno Y don Franklin ¿Qué venía con ganas de nadar? Sí Sí Hasta traje Traje de ir a por poner ¿Qué traía por poner? Traje Traje especial Vamos a nadar Vaya, vamos a nadar Hola Ay, ¿cómo está? ¿Quién anda paseando? Huyendo del agua No se vaya a caer con el bebé Ay, tápelo Ay, qué chulo está Francisco Qué ternudita de niño Qué bello está Francisco Ah, pero cuánto pelo No se va a enfermar Francisco, Adilio Qué grande estás ¿Cuántos meses tiene ya? Tres meses Va a cumplir Hoy al 15 ya Tres meses Va a cumplir Qué bien Se le inundó ayer, dice Sí, ya estoy en la mañana Que ha bajado un poquito Vamos a ver A ver cómo está todavía Si gusta Qué hay, qué hay Que tengo que tener cuidado Está listo Sí, está bien Vaya Bueno, ahí voy a tener cuidado Si no Dos costos voy a tener Agacharme y levantarme La caída de allí La caída, sí Ay, sí, está listo Sí Si es que ha estado aquí Estaba inundado ayer Que me mandaron el video Pero aquí se le llenó de agua ayer Sí, ayer sí Ayer sí me mandaron el video Que estaba bien inundado Guau Sí se ve que han nadado Mira la silla cómo está Mira cómo está la silla A ver, mira Puedo dar una enfocadita aquí Sí Ay, sí, aquí está Adentro de la cama A la par de la cama Ha quedado un pocito todavía Sí se ve todavía Está bien, bien, bien Lodoso adentro Casi nadan adentro de la casa Casi Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien Ay, yo contenta de verlos otra vez Qué emoción ¿Cómo les ha ido? Todo bien Ayer estaba bueno para nadar aquí Sí Sí Un poco difícil Jenny Les ha tocado Sí Sí, ha tocado bastante difícil Con esto que se llenó Sí, claro Y afligida un poco Porque es mi mamá Que ya casi se sale el río también Ah, de verdad Sí ¿Ayer o ahora? No, ahora Si sigue lloviendo en la noche Para que se salga el río ¿Y para que se acerque el río? Sí, aquí todo esto llega al río Ah, de verdad Cuando se sale Bueno, primero Dios que no Primero Dios Tal vez no llega Sí No, primero Dios que no Venga que no Francisco Adilio ¿Cómo le dicen Adilio? Sí Adilio Sí Qué fe, bebé Qué fe No tiene frío Bien chulo está allá, ¿verdad? Bien chulo Bien grande Sí, bien grande Y saber que lo vimos en la pancita Ay, sí ¿Mirio? Sí ¿Quién iba a creer que iba a salir este muchacho tan guapo? Bien lindo Todavía le queda la ropita que le mandaron Sí, todavía le queda Sí Pues podemos ir a dar un recorrido de cómo está aquí A la par de su casa ¿Quiere que me levanta la macapurpa para pasar? Gracias, gracias, gracias Vamos a ver Cómo está el patio de la niña Jenny Este es el patio de la niña Jenny Aquí está la casa para que vean Esta es la casa y este es el patio ¿Qué tan hondo estará? Está algo hondo Está algo hondo Sí Me voy a meter para ver Pero tenga cuidado ¿Por qué? Está bien aguado Está aguado Sí Me voy a hundir Te vas a meter Métete ahí Él es el que se pone las botas de lodo Mi niño bello Está aguado ¿Ves que hay lodo? Sí, hay lodo Ah, pero es que hay estaquita, ¿verdad? Sí ¿Dónde está estaquita? Ahí está aquí ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo me quería meter ¿Cómo hago? Quiero que le ayude Cuidado De verdad Puede deslizar Se va a caer y yo guardo Como traigo calor Ahí se metieron llaves Ahí se metieron llaves Ahí está Ahí está Ahí está donde Jenny, la abeja anterior Que decían Que para evitar Bueno Si hubiera ese muro En todo alrededor Se evitaría, ¿o no? ¿Sí? Sí Si quiero un muro así Si quiero solo la muy casita Y echándole tierra Un levanta, sí Sí, se podría ¿Sí? Evitar un poquito Sí Porque estamos viendo Que ahí tienen muros Pero está también inundado Pero eso es de pura lluvia Ajá Es de la pura agua De la casa vecina Ajá Lo que quiere Es que le echen tierra Es el agua acumulada Sí No, porque Ahí no se le mete el agua Porque tienen muros De protección Sí Entonces, ¿cómo dice usted? Haciendo el muro Y echándole tierra Un levanto siquiera Para solo donde hace la casa Ah, levantar su casa Un poquito Ah, ya Que no esté así Como está ahorita No Levantar todavía más el nivel Haciendo un muro así alrededor Y rellenándole de tierra A lo que llegue al nivel del muro Ah, no necesariamente Un muro así ¿O sí? No ¿Con solo levantar la casa? ¿Esa suficiente? Con solo eso es suficiente Ah, ya Sería la solución Digamos Sí Bueno Ahí queda la idea Entonces Sí Yo pensé que un muro así Ayudaría Así alrededor No, así siempre nace El agua Ah, nace por debajo Sí De verdad Sí Sí, sí Ahí estaba bien ando Ayer Ah, o sea que el agua brota Sí Ah, se pasa, ¿verdad? Esta agua, digamos Se pasa por debajo del muro Ah, ya entendí Eso es lo que quería Que me quedara claro Sí, se pasa siempre por abajo Ah, vaya ¿Y qué tal ha estado la pesca Esos días? Ahorita no han estado trabajando No han estado trabajando Ya tienen bastante De no trabajar Ya Ah, pues sí Ah, pues sí Fíjese que aquí nos mandan Los hermanos de la iglesia bautista Elim de Suecia A dejarle un dinerito Bueno Ahí les digo que gracias Y que Dios les va a multiplicar Lo que ellos han hecho por nosotros Ya que yo le explicaba al pastor Que en esos días Cuesta con el trabajo, ¿verdad? No pueden pescar Ni nada Sí, la tienen con un mes Que no pesca ¿De verdad? Sí ¿Por qué han estado Las lluvias bien feas? Las lluvias Y hace poquito Estuvo pegando brisa también También Y también cuando hay brisa Tampoco se puede No, porque cuando van adentro del mar Hay veces se pierden Ya no vuelven Ay, no Qué peligroso Bueno Ahorita le vamos a hacer entrega ¿A dónde hay azules? ¿A dónde hay azules? Bueno De verdad En serio Ya vamos a ir a agarrar azules entonces Sí Vaya Bueno Aquí le vamos a hacer entrega De 40 dólares Que le mandan de parte de la iglesia Bautista del Inde Suecia 20 Y 40 dólares Bueno Les digo que Dios Le va a bendecir Lo que ellos están aquí Haciendo por nosotros Porque En esta situación que estamos Necesitamos de algo Verdad Y gracias a Dios Que Dios les tocó el corazón a ellos Porque ellos nos ayudaron a nosotros Así es Para que le pueda comprar La lechita a Dilio Para que le pueda comprar La lechita a Dilio Verdad Y lo necesario Para mientras El tiempo se Se mejora un poco A mí ya me gustó Estar aquí Aguantando la lluvia Está rica Con el calor que traí Ya se me va a ir Bueno Vamos a despedir este video Hasta pronto Saludos Bendiciones para todos Bueno Ay si a Dilio Nos dice adiós Vamos a despedir este video ¡Dos no! Gracias por ver el video.